Bueno, feliz año a todos. Estoy, como realmente está casi toda la afición a Adolesporting de Gijón, muy dolido y al mismo tiempo muy satisfecho por la entrega de mis jugadores. Creo que es la única manera que este equipo puede conseguir objetivos comportándose como se ha comportado dentro del terreno de juego. Hay factores externos que nosotros no entrenamos y yo aquí ya no puedo hablar más. Le toca a otras personas hablar públicamente. Porque realmente si yo hablo… Mira, me han expulsado, puedo decirle al cuarto árbitro, que estaban los dos técnicos suyos fuera del área y ha llamado para expulsarme a mí. Ha permitido que los dos técnicos suyos hicieran lo que quisieran y yo he estado todo el partido coaccionado. Entonces, hablar por hablar me puedo perjudicar yo y si me perjudican a mí se puede perjudicar el equipo. Entonces, yo prefiero que otras personas públicamente ya hablen porque ya es una cosa que ya huele. Entonces, el esfuerzo que ha hecho el equipo es con lo que me quedo, que con siete jugadores dentro del campo hemos sido un equipo de verdad y sobre todo con la afición. Esta afición va a ser muy difícil de batirla. Hoy se ha comportado de una manera que en otro estadio hubiese pasado algo grave. Y hoy cuatro tonterías han caído al campo, pero sobre todo han estado alentando a sus jugadores y creo que eso es muy importante. Es triste que jueguen con el sentimiento de las personas porque esto no es una empresa, esto es un sentimiento. Y prácticamente el Sporting cuando había once en el campo ha sido muy superior al Zaragoza, solo había un equipo. Nos ha costado otra vez remontar un partido y bueno, creo que este equipo tiene mucho. Pero bueno, ya no es este partido, cómo vamos tocados para el siguiente partido. Así que ahora bajar la cabeza, descansar, pensar fríamente y el martes volver otra vez a trabajar que creo que esta gente con el esfuerzo que está haciendo y junto con nuestra afición vamos a conseguir muchos objetivos este año. Mister, perder un partido casi 45 da rabia, pero perder cuatro minutos durante toda la primera parte y los primeros diez minutos de la segunda supongo que es muy cruel. Y aparte, quedarse con ocho jugadores, tres expulsiones que yo no sé cómo las has visto y en especial ese penalti que ha supuesto la doble amarilla para Casis. Pues se me imaginaron que el otro día contra el Barcelona Ale Barrera sale lesionado y no le pitan ni una sola falta a él. En contra. Y hoy, las primeras jugadas, era un árbitro que permitía el contacto y luego nos hemos quedado con ocho jugadores. Las faltas más tontas. Yo pienso que hay que analizar el Sporting cuando realmente era un partido de fútbol. Luego ya no ha sido un partido de fútbol, ha sido un gol regañado. Y siempre la balanza caía al lado del equipo contrario a favor para todas las decisiones. Entonces, eso va minimizando mucho. Hemos hecho un esfuerzo de Titanic porque al parar el pichu o el balón yo creo que se han oído hasta en Avilés los gritos. Eso dice mucho del alma que tiene este equipo. Entonces, eran ocho partidos sin perder y solo podemos perder de esta manera. De otra manera, es muy difícil que este Sporting esté derrotado con sus carencias y sus virtudes porque al final el jugador dentro del campo se lo está creyendo y está ilusionando a la gente. Entonces, a partir de ahora, tenemos que otra vez analizar cosas pero es que hoy se puede analizar poco del partido de cara a mis jugadores porque hasta los 11 jugadores creo que hemos estado muy bien. Ha habido cositas pero creo que Zaragoza ha ido dando tumbos hasta que nos hemos puesto por delante y en ese momento que ya teníamos el partido no nos ha permitido. Incluso se nos ha puesto todo en contra. Lora en el descanso ha estado vomitando el cambio más natural hubiese sido Lora cuando han expulsado a Luis pero no podía el muchacho me miraba con una cara estaba con fiebre, vomitando se nos ha puesto todo de culo. Entonces, es remar y pensar que este equipo tiene mucha alma. Muy buenas. ¿Qué le ha pasado en el ojo? Me imagino que consecuencia de lo que sucedió en el descanso. Bueno, lo que pasa en el campo se queda pero a mí me gustaría hablar porque cuando una persona tiene el alma negra y es mala persona pues tiene que estar señalado por la gente del fútbol y no puede ser el encargado de expulsar a mi preparador físico de agredir a un jugador mío de insultarme a mí y luego agredirme a mí en el túnel de vestuario. Entonces, se ha ido de Rosita Zaragoza se lleva a tres puntos y entonces esa persona pues bueno algún día tendrá su recompensa. Yo a partir de ahora se va a quedar aquí por el bien de todos pero no es normal no es normal que se venga a un estadio que es un señor estadio que aquí se atienda a todo el mundo bien a hacer lo que ha hecho esa persona. ¿Míster, no va a desvelar el nombre de esa persona? No, sí se va a saber dentro de poco. Yo quería preguntarle más allá de la derrota que duele las consecuencias para Tenerife lo que pasó en Barcelona lo que pasó en partidos anteriores ¿Usted no cree que es el momento de pegar un golpe encima de la mesa a alguien del club y hablar formalmente de una situación que se repite de una forma ya muy preocupante? Yo tengo conocimiento que el club ha hablado ya en Madrid pero ya hay que hacerlo públicamente para que no nos digan nada. Yo a partir de ahí lo que me tengo que dedicar es a entrenar y hacer que mis jugadores nos traten de la misma manera que tratan a los demás. Solo pido eso. Solo pido eso. Ni errores arbitrales ni nada porque yo creo que todos somos humanos y nos podemos equivocar. Si no las sensaciones de cómo llevar un partido de fútbol creo que es importante. Hoy ha podido pasar algo grave si este estadio hubiese sido otro estadio. Yo creo que el señorío de la gente de aquí de Gijón ha tenido un balance positivo de cara a lo que ha pasado. Pero bueno, nos quedamos con eso para que sepa la gente cómo se comporta la gente de Gijón porque creo que hoy ha sido lo que ha tenido que hacer que no pasara nada. Mister, dos cosas. Dice que el nombre se va a usar dentro de poco porque piensa por ejemplo poder denunciar a esa persona porque se puede hacer esto es la vida normal. Eso por un lado. Sí, piensa denunciar a la persona que le ha agredido. Lo hablaré con el club. Muy bien. Y por otro lado, ¿qué piensa que el árbitro haya sido un debutante para un Sporting Zaragoza? 18.000 personas en el campo, el Canal Plus televisando el partido. Porque no jugamos de la misma manera. Creo que hay que hay que dar la oportunidad a la gente que debuta la categoría pero sobre todo hay que tener sensatez a la hora de tomar las decisiones. Creo que esto en privada división no pasaría. Buenas. ¿Quién te ha agredido ha sido alguien del Zaragoza? Sí. ¿El segundo entrenador del Zaragoza? No voy a desvelar el nombre porque bastante tiene él porque creo que hasta él mismo creo que ha llevado su recurso de gente dentro del vestuario. No se debe comportar como se debe comportar. Es muy grave. Sí. Es que se ha tirado todo el partido así. Insultando a nuestro banquillo hasta que se ha visto la tangana y estaba en su salsa. Con eso pues mira ha sacado una tarjeta Luis una roja del preparador físico por ir a separar y luego lo que ha liado en el túnel de vestuario claro.